Módulo Solar es una empresa mexicana fundada en 1975, reconocida internacionalmente por el desarrollo, investigación y producción de calentadores solares de alta calidad y por sus estándares de garantía, certificación, servicio y soporte técnico. Cuenta con productos certificados en México e internacionalmente por instituciones como Solar Keymark de Alemania y Solar Rating and Certification Corporation de Estados Unidos. Sus procesos cuentan con el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2008, avalado por la Asociación Española de Normalización. Módulo Solar se ha hecho merecedora de reconocimientos internacionales del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo por las Mejores Prácticas. En México, obtuvo el Premio Nacional de Ahorro de Energía, otorgado por la Secretaría de Energía. Actualmente, exporta a Estados Unidos, Centro, Sudamérica y Europa, consolidando su liderazgo en la industria del calentamiento solar de agua. Módulo Solar, liderazgo sustentable en energía solar térmica desde 1975.